¿Estás buscando crear o hacer crecer las ventas de tu negocio? Tenemos un evento súper espectacular para invitarte. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este gran canal Emprender Mejor. Y antes de dar este gran anuncio les vamos a pedir que se suscriban a este canal porque siempre traemos de todo. Pero hoy tenemos una invitación muy especial para hacerle. Me aplaudiste sola. ¿Qué se viene, Manuel? ¿Qué se viene? Agarra papel y birome porque se vienen semanas de súper entrenamiento, súper capacitación. Andá vaciando el cerebro porque vas a tener que meter información nueva que vas a decir ¡Wow! No sabía que eso existía. Ahora sí estoy listo para crear o aumentar mis ventas. ¿Sabés hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? A lo que dé. A lo que dé. ¡Se viene el Mercadotlón! Quiero que nos pongan puntuación con respecto al nombre marketinero. ¿Es o no es? Para mí sí, pero como viene de nuestra parte es como que puede que tengamos un sesgo ahí. Un puntito. Así que comentenlo en los comentarios qué les parece. ¿Qué vamos a hablar, Vic? ¿De qué es este Mercadotlón? ¿Tengo que correr? Tenemos que correr, sí, pero mentalmente, Manuel. Porque vamos a aprender muchísimas cosas. ¿Sabés qué vamos a tener? Vamos a tener entrevistas con expertos en vivo, Manuel. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Que nos den su opinión, su conocimiento, cómo es que hacen. Vamos a nutrirnos de gente experta en ventas online para nosotros poder chuparlo. Chupar todo este conocimiento y poder aplicarlo a nuestro negocio. Pero eso debe ser re caro. Pero, chicos, pará, pará, porque hay más todavía. Ah, bueno, pará. Hay más. Vamos a tener videos temáticos durante todas estas semanas. Vamos a estar en las redes súper activos explicando y mostrando un montón de temas sobre negocios online. Vos le estás diciendo a nuestros seguidores que no va a ser la primera vez que escuchen, la primera y la última vez que escuchen Mercadotlón. No, porque se van a ir a dormir con el Mercadotlón en la cabeza. ¿Hay algún abogado como para poder registrarlo o algo o ya fue? Dejenlo en los comentarios a ver si lo podemos poner en marca registrada o no sé qué. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? O sea, tenemos entrevistas en vivo, entrenamientos, mucho Instagram, mucha story. Tienen que estar re atentos. ¿Algo más? Súper atentos. Nos tienen que seguir en todas nuestras redes que los dejamos acá abajo. Pero lo más importante, ¿sabés qué, Manuel? ¿Qué? Vamos a estar ofreciendo dos webinars. Y cada mes está gratuito. Sobre dos temas súper fundamentales. Vamos a estar hablando sobre las cinco claves para empezar con el pie derecho. Un negocio en Mercadolibre. O sea, vos escuchaste Mercadolibre. Che, está todo hablando de Mercadolibre y yo no tengo nada. ¿Cómo puedo hacer para tomar ventaja de todo ese crecimiento? Bueno, tenés que asistir al webinar que tiene capacidad limitada. Así que métale pata. Métale pata. Vayan a la descripción que le vamos a dejar todos los links para que se registren. Pero esta es como, vayan porque si no, se quedan sin lugar y ya está. ¿Dónde hay información? ¿En el bajo en la descripción hay información? Toda en la descripción va a haber. Y el segundo webinar que vamos a hacer. El segundo webinar está destinado a todas esas personas que ya venden el Mercadolibre. Pero saben que le pueden sacar más a su cuenta. Dicen, loco, yo tengo acá, le estoy dedicando un montón de tiempo, pero siento que me falta ahí alguna, ajustar un poquito para mejorar mis ventas. Algo está pasando que yo no estoy participando de todo este gran crecimiento. Entonces vamos a estar dando tres estrategias para hacer crecer sus ventas en Mercadolibre. Muy bien, muy bien. Van a ser semanas intensas de gran conocimiento, así que regístrense. Sepan que la competencia que existe dentro de Mercadolibre es entre nosotros mismos, es entre los mismos vendedores. Si nosotros hacemos las cosas bien, si arrancamos con el primer webinar bien y sabemos cómo tenemos que hacer para arrancar, o si ya arrancamos y sabemos qué tenemos que hacer para mejorar, vamos a estar en ventaja. En ventaja con respecto a quién, Vic. A nuestros competidores. Exacto, las ventas están ahí, ya Mercadolibre vende un montón, nosotros tenemos que estar primeros. Y toda esa información la vas a tener en esta semana de súper entrenamiento, me re emocioné. Te re emocionaste, pero ¿sabes Manuel lo más importante? Ser feliz. Además, que nuestra querida audiencia no sabe. ¿Qué? ¿Querés que les cuente? Y sí. ¿Qué sos vos Manuel? ¿Qué ha pasado este último tiempo? Contale a nuestra audiencia. Soy consultor certificado en Mercadolibre. Sí, sí, sí. Oficial. Oficial. Tenemos el sello acá de consultor certificado. Estamos certificados para poder darte la información de primera mano. De primera. La primera, las actualizaciones, todo lo que hay que saber. Mercadolibre por dentro, por fuera, por el costado, por el otro. Acá se sabe, así que de acá van a poder salir con un montón de conocimiento para poder crear o hacer crecer su negocio en Mercadolibre. Así que los esperamos en la descripción de este video, en los comentarios, en todas nuestras redes va a estar toda la información que ustedes necesitan para poder registrarse a los webinars. Ojo que tienen cupos limitados. Y todos los videos, todos los eventos que vamos a estar realizando en las siguientes semanas. Le vamos a pedir un mangazo. A ver, ¿qué pasa? A las personas que nos siguen y nos quieren y les gusta nuestro contenido, es vital desparramar la voz de todo este evento. Así que les pedimos que compartan, que denle like. Yo sé que es cliché, que siempre lo decimos, pero esta vez es súper importante. Así que si nos quieren dejar un comentario acá en el video o compartirlo con alguna persona que diga, che, ¿este le puede servir esto que están hablando? Se super agradece. Así que nada, esto recién arranca. Esto recién arranca. Y también realmente activen la campanita de YouTube porque si no, no les va a avisar cuando estemos saliendo en vivo con nuevos videos. Y es algo que no se lo pueden perder porque es momento de tener un montón de conocimiento, de empezar a aplicar ciertas técnicas para que... Nos vemos dentro, Manuel. Nos vemos.